esta noticia. Luego tenemos equipamiento de lanchas, equipamiento de cuerdas y repuestos para las unidades. O sea, eso llega a completar la cantidad de 45.7 millones de lempiras. ¿Todo esto le va a llegar a cada uno de los cuerpos bomberos, tanto voluntarios como los que ya están en planilla? Eso llega definitivamente a todo el conglomerado de bomberos en su totalidad. De las 44 estaciones, algunas van a tener el beneficio de acuerdo a la actividad que ellos desempeñan. Para el caso, las lanchas serán para lugares donde está el mar y donde hay cuestiones de inundaciones. Pero sí, todos van a ser incluidos. En cuanto a eso, los voluntarios también se les va a tener que comprar sus uniformes. Si no alcanzan los que ya tenemos comprados, también se les va a comprar a ellos. Capitán, les ha dado una buena noticia el ministro de Gobernación, el abogado Tomás Vaquero, que viene un aumento de 2.500 lempiras para cada uno de ustedes. Algo que venían, bueno, que venían buscando desde hace muchos años. Y creo que en esta administración de la presidenta Castro Sarmiento se va a hacer una realidad. ¿Será retroactivo? ¿A partir de cuándo les van a pagar este aumento? Bueno, en el presupuesto del cuerpo bombero ya está lo que es la partida. Y en este momento lo que se está haciendo es un proceso del dictamen que siempre lo tienen que dar finanzas. Pero va a ser retroactivo a partir del mes de enero. Capitán, ¿cómo está la actividad en otras estaciones de bomberos? Hay ciudades que están pidiendo, municipios que están pidiendo. Pero, ¿cuál es el procedimiento para que en X municipio haya una estación de bomberos? Bueno, el procedimiento es que la población esté dispuesta a pagar lo que es una tasa. Esa tasa, luego en la corporación municipal, en un cabildo abierto, aprueban lo que es una tasa de bomberos. Esa tasa de bomberos, una vez que ellos visualizan y que tienen la sostenibilidad del cuerpo de bomberos, entonces nosotros también entramos a lo que es nuestro trabajo con equipamiento y a veces con asignación de personal y de esa manera es que funciona el cuerpo a nivel nacional. Si tenemos problemas con algunos alcaldes que cobran lo que el ciudadano le paga a través de las alcaldías para que se lo traspase al cuerpo de bomberos, las alcaldías se quedan con el 10%, pero nosotros a veces no recibimos ni el 90% de lo que realmente les corresponde para transferirlo al cuerpo de bomberos. Fierro, otra pregunta, Capitán Funes. ¿Cuántas alcaldías están morosas en ese momento con ustedes o cuántas están al día? Bueno, al día de las 44, 39 están al día, pero tenemos problemas con Choluteca, tenemos problemas con San Pedro Sula y tenemos problemas con la ciudad de Ceiba, que tenemos una situación donde los fondos del cuerpo de bomberos fueron incluidos en un fideicomiso y entonces ese es el problema que tenemos ahora para poder recuperar esos fondos que son exclusivamente del cuerpo de bomberos. Muchas gracias al Capitán Romelio Funes, el Comandante General del Cuerpo de Bomberos, el llamado al alcalde de Quintín Soriano en Choluteca, va a derdir DIP en la ciudad de la Ceiba y a don Roberto Contreras en San Pedro Sula, que traten de sacar ese porcentaje que corresponde al bombero de este fideicomiso y entregárselo a esta benemerista institución para que ellos puedan continuar con su trabajo diario. Nuestro contacto a esta hora junto a José José de la Gerson Ávila y don Nahumba Romero, retorno con ustedes al control principal de habla como habla Televisión Digital. Gracias en el Sosorto y no es que traten de sacarlo, es que lo...